Bueno y como siempre aquí temprano para ya las grabaciones ya deseándoles un bonito día. Me asustó. No es que aquí estaba esperándolos ya 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 este ya ratito estaba esperando y como fue la primera que vino por eso inicié el vídeo bueno entonces allí le vamos a dar la bienvenida a los amigos suscriptores deseándoles que tengan un lindo día y que dios los bendiga a todos que se la pasen muy felices que tengan un excelente y maravilloso día. Así es pues igual yo también pues primeramente darle gracias a dios por un nuevo día que nos ha regalado y también pues darle la bienvenida a nuestros amigos suscriptores agradeciéndoles como siempre por estar pendiente de nuestros vídeos de nuestros canales ahí no importa si es el go play el go entretenimiento el salvador go o también a veces nos apoyan ahí pues también al salvador play que también gracias por el apoyo hacia ellos y pues deseándoles lo mejor que diosito me los bendiga siempre y me los guarde. Y no se ha fijado de algo claro. ¿Eso estaba viendo aquí? Sí, que yo vi de la moto pero como yo no aquí me quedé esperando. Yo me quedé esperando la esperándolos aquí que vinieran pero vi de la moto ahí que quizás ya se reconciliaron en tu hipoteca. Bueno. ¿Será? Digo yo pues para que. Yo fui de la persona diciéndole que la cosa es la Olga pero. Digo yo para que para que esté la moto ahí. Pues sí porque. Bueno pero 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 bueno está bien si ya se reconciliaron pues bien por ello. Sí. Y este que bien que pudieron arreglar las cosas porque según está la moto ahí es porque ya arreglaron las cosas. Me imagino que sí. Tienen que haber arreglado y pues como usted dice está bien. Si la arreglaron pues está bien. Ellos saben cómo llevan su relación y ellos saben si. Así es. Ellos saben cómo va a seguir. Así. Ellos saben lo mejor. Chica pero nosotros somos ahí. Sí, sí. Solo yo estaba aquí. Yo siempre soy el primero aquí esperando. Sí. El primero que me asustó. No, pero que ahorita está temprano todavía. Sí, eso tiene que ser también. Yo por venir en el Shish me asustó porque venía viendo para allá y estaba tarde allá con la Olga y me asustó. Es como que no me había visto. No, es que venía distraída. Medio distraída. Pero usted sigue mañana. Sí. Se tempranó porque está temprano. Sí. Y es la primera que bueno yo sé yo era el primero pero. Segunda. Segunda con Gonzalo pero en la moto yo vengo a pie. Es la diferencia. No, pero él no está saliendo en los videos. Es lo importante. Ah pues sí, vamos los primeros. Los más puntuales. Falta. Por ahí oigo que vienen hablando ya. Ah, viene el mentado Juan. ¿Juan es verdad? Sí, hoy viernes. A ver qué le pasa el bicho. ¿Le paga la comida? No, esto lo que pasa es que todavía viene el cabal a la hora. ¿Eh? Todavía viene el cabal a la hora. Entonces nosotros madrugamos mucho. Nosotros muy temprano. Pucha que había sabido yo. No, es que a mí siempre me gusta estar mejor antes y no después. Sí, igual que por eso me vengo temprano porque hay que estar a la hora aquí. Ajá. Bueno y un saludito ayer para mi amigo Ariel. Saludito también. Es de San Miguel. Para Ariel también. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Juan, ¿y qué le pasa? Véngase. No, ya empezamos el video. No, hombre. Yo ando divirtiéndome. Juan, ¿y qué le pasa? Juan, venga siempre. ¿Y que no grabar viene? Juan. Ya vengo. Va, pues. Pero apúrese porque ya es tarde. Dígame. ¿Qué le pasó cuando grabar viene? Vas a ver, de paso pasó. Y ni siquiera hizo caso que nosotros le hablamos. Y viendo que ya empezamos el video. Por eso. Y este Juan, a ver qué le pasa. Jugando ahí como. Jugando, tirando cuetes. Puro niñito, chiquito. Sigamos ahí con el amigo. Juan, apúrese. Juan, apúrese. Para mi amigo Ariel. Me gustas a San Miguel. Pues hace, me estuve escribiendo hace poco. Y me pidió un saludo. Así que saluditos para él. De veras a mí también. Saluditos allí para él. Y también para mi amiga. Yo creo que él mismo es para un... Sí, es el mismo. Un muchacho que sale en una bicicleta ahí. Ajá. Sí, él le dice que siempre ve nuestros videos. Y que le gusta lo que hacemos. Y gracias por apoyarnos ahí. Gracias. Sí, así de eso. Se le agradece muchísimo. Así como mi amiga Mirna. A mi amiga y hermanita Yesenia. Gracias por el cariño que me tiene. Igual yo la quiero muchísimo. Saluditos allí para ella. Y a mi amiga Beatriz Orozco. Y como siempre pues... Diciéndole que la quiero mucho a ella. Y a su princesa Diana. Que sabe que son muy importantes para mí. Que aunque no los conocemos en persona. Pero les mando muchísimo cariño. Saluditos entonces allí para ella. Así es. Y que tengo muchos saludos. Pues me olvidan los nombres. A mí también ustedes me olvidan. Ah, también para la niña Provi. De veras también. Yo sí le digo porque así aparece. Sí, sí. Ni yo no sé cómo es el nombre. Pero... Que ella me dijo que es mi abuelita. Sí, por eso yo abuelita le digo. Saludos para su abuelita entonces. Saludos para mi abuelita. También saludo allí para... También para el amigo Manuel Amaya. Que es una gran pero gran persona. Al amigo Felipe. A Victor Samayoa. Sí, así es. Saludos allí para ellos. Y bendiciones. También comentarles ahí. Que tengo un amigo que se llama José Aguilar. Que es de Honduras. Y me estuvo contando de que pues... Ahí hace poco llegó un muchacho donde él vive. Ajá. Y trabaja con él que es de la barra de Santiago. Que se llama William. Dice que nos conoce muy bien. Y que nos ha visto cuando estábamos grabando. Aquí están saluditos. William, William. Sí. Dice que hace aproximadamente 6 meses se fue para Estados Unidos. Y que cuando... Y conoce donde nosotros... Los conoce a nosotros. Nos vio en la barra grabando, dice varias veces. Ajá. Pues saluditos ahí para él. Saludos para William. Que él los viva a nosotros. Pero nosotros no los vimos a él. No sabemos quién es. Pero igual siempre mira nuestros videos. Y gracias ahí. Gracias ahí por... Los mira porque sabe de que son... Mira Carolina lo comentó. Sí, ya vi. Yo por eso estaba cambiando de tema. Ah, yo no me había fijado. No, ya vi. Por eso no vi mi rostro, pues. Juanito, por eso iba a ser preciso, güey. No, esto es que no iba para allá, güey. No, yo aquí estaba esperando. Vengan, hombre. No, venga, le quiero... Venga para acá, Juan. Miren, Juan. ¿No se ha fijado de algo? Sí. Vamos a ver. Sí, es verdad. He dejado a la moto. No, eso le digo ya a la cara, pues. No. No, que quizás ya reconciliaron estos bichos. Ya reconciliaron quizás. Sí, ya. Pobrecito, nunca había salido una moto como esta. Y esa moto pinchada la tiene él. Pinchada la tiene. Pogámosle un cuete. A pógalo en el tar. Tal vez lo llevas. Vamos a llevar juegos nosotros también, Juan. No, no. No, cuéste. Ay, Juan. Qué mentecita. Qué mentecita. Qué mente la hayas tenido. Bueno, Andrea, sea muy bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien. Hay un saludito que quieras mandar ahí para algún amigo suscriptor. Pues solo a mi tía Amanda, a mi tía Clavel, a Raúl Martínez. Saluditos ahí para ellos. Saluditos. Bueno, y usted, ¿qué problema trae usted con ella? Pues claro que ni siquiera la mano le da a la muchacha. ¿Usted lo saludó? No, vaya, buen día. ¿Usted cómo me pega? ¿Quién vino a hablar? Mejor cállese. Sí, va que como que algo como de mala gana. Sí, ya le voy a tirar un cuete, se me crecieron las patas. Sí. Sí, la mamá de juego está en motosofa. Yo a los tiro, Carolina. ¿Estás segura que no a los tiro? Ah, ya no dijo nada. No, me juan, yo sin los jueces. ¿Por qué no es que usted le está diciendo que a los tiran? Bueno, como ya los reunimos todos los que vamos a andar grabando ahora en este día juntos nosotros. Gracias a Dios, pues aquí estamos ya en un nuevo video más. Pues decirle a los amigos suscriptores que venimos con los ánimos. Ay, hasta una colmena. Este bicho me ha distraído. Es que aclarar lo que dijo Juan es un enjambre de avispas. El culo de chucho dice. ¿Así se llama? ¿Así se llama? Ajá. El culo de chucho. Ah, sí. No, es que lo que pasa es que como hacen la colmena, por eso es que se llaman así. Ajá. Ah, bueno. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía, Andrea? ¿Y usted, Carlos? No, yo no. ¿No sabían? No, yo no. Claro. Ajá, yo también, Juan. Yo no sabía, yo no conocía. Ya, pero a ellos, no. No, hombre. Y no ahí está, pues claro, vaya a verlo. Sí, a la no. Bueno. Bien, pues. Ya, como ya los reunimos. No, Juan. Yo no, hijo. Los ignoró en el video. Ya había pasado el video y me ignoró. Y se fue. A mí no, a mí no. ¿Usted? Ay, sí. ¿Habló? Yo dije, hola, buenas tardes, people. Le dije. Ajá, dijo que. Es que él se equivoca, está todo trastornado. No, dijo que iba para abajo, dijo. Pero no lo dijo que eso, sí, pero no lo ignoró. Ajá, yo traerle ahí. Bueno, no sé si usted se sintió ignorado, pero yo, a mí me habló. Sí, a mí también me habló, pero sí me ha empezado el video. Bueno, entonces, vámoslo. Hablando de esto y sobre la moto. No, hay que irlo. Ah, sobre la moto. Por eso no de eso estábamos hablando, pues, Juan. O sea, que si fue Lule, ya reconcilió. No, eso es lo que yo digo, pero, bien por ellos, entonces. Qué bueno que arreglaron las cosas y, qué bueno que arreglaron las cosas. Este, miren, hay que ir ya para la sede, tal vez ya estén allá los muchachos. Porque, tenemos que ir a... Yo voy a tirar muchos puestos. Aquí lo han dado guardado, pues. Cuando alguien está distraído, lo voy a tirar a las patas. O que han de despistado. Eso es la época de la Navidad. De veras. Como siempre, pedir ahí ayuda para los amigos suscriptores. Que nos quieran ayudar para canastas, para alguna familia de escasos recursos. Pase, Caro. Pase, pase. ¿Qué anda haciendo, ven? No va a explotar. De solo la mecha. Caro, no va a explotar. No va a explotar. No va a explotar. Más el miedo. Le tengo miedo a los cuerdos antes de que me quemé. Ni quiero. Y viene allá a la orilla. Carmelo 2. No, no va a estar escondido su compañero. Carmelo 2. Eh, ¿qué pasó, Carmelo 2? ¿Qué pasó, eh? No ofenden a Carolina. Sí. Sí. Aquí vino, digo, ha dormido, pues. Y el dulce de panela. ¿Y yo para qué? Ah, como cuando uno se ve la pillando a la bicha o anda tirándoles el aso. Aguanta. Gran dulce de panela. Aguanta hambre. Aguanta hambre, pero el dulce de panela. Aguanta hambre. Aguanta, está matándose aquí y hambre a la vez. Ajá. No, maestro. Tampoco. Eh, 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 maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, señorón, buenos días. ¿Y qué pasó? ¿Ya se arreglaron las cosas? Aguanta, por la educación te voy a dar la mano. ¿Por aquí ando, Estuardo? Ah, no, güey. Ya contó con eso, dijo todo. Entonces, entonces nos han arreglado las cosas. Ah, ¿ustedes nos han arreglado las cosas? Hicimos, hicimos. Nos han arreglado, güey. ¿Cómo va a creer que si yo hubiera arreglado las cosas y estuviera aquí, allá estuviera? Pues, según nosotros, según nosotros, ya todo estaba arreglado. Y maestro nos ha fijado. Esa es su moto, pinchada, anda. ¿Está pinchada? Sí, pinchada. Pinchada. Ahorita la estábamos revisando. Allí la estábamos viendo nosotros. Así es, no, ahí el labo que tiene, güey. Me digo que a ustedes que a la pinchada. No, mentira. No, no está pinchada. Lo único que está aguada es la llanta. Pero... Es mecánico, güey. Soy mecánico, no soy mecánico, hija, pero sí sé un poquito de llanta. De llantero, entonces. ¿De cuál? Llanta, no, tú, no, no. Pues, allí, este, nosotros habíamos mal interpretado las cosas porque nosotros decíamos que ya se había... No les digo ya la cara, pues, le digo, qué bueno, le digo que ya arreglaron las cosas, los hipotas. Pero, bueno, bien por ahí. Ajá. No, ahora le voy a pedir un favor. Como usted... Cifota, a usted, a usted. Sí, diríase a nosotros. Y no eres las malas vibras. No, Carolina. Carolina, no, ahorita... Mira, así con todo respeto le voy a pedir que me dejen dar. No, sí, yo, yo, está ahí, está ahí bien grabando. Ah, sí, bien. Un cuento te quiere. Ajá. Pero me está ofendiendo ahí, me está ofendiendo en el chambrosa, mire. Yo no soy chambrosa. No, pues, para tranquilizar. Un comunicativo. Bueno, mire, pues, la cosa es que necesito platicar con la orden. ¿Y por qué no vas a la casa, pues? Ay, no, ahí está la noche, pues. ¿Qué piensa que la noche, la noche? ¿De qué hora es usted? ¿Ah? Desde las 5 de la mañana. ¿Ustedes no quedan solos y es atáctico todavía? No. Este bicho no está desde las 5 aquí. Miren la cajita que anda de desvelo. Yo fui aquí, se desvelaba toda la noche. Villando, villando. No, hola, ya salieron. Realmente, sí, la verdad. Pero no toda la noche tampoco. ¿Desde qué hora? ¿Desde las 9? Algo así. No, no. No, desde... Lo adivinaron. ¿Seña qué? Tienes controlado. No, pero mire, la cosa... Ay, como bien despacito suma su moto. Este Carmelo no es loco. No, hombre, en serio. No, hombre, yo... Yo, mire. Necesito platicar con ella. Miren, maestro. ¿Y por qué no vas a poder hasta la casa? Mi consejo es que si quiere venir calladito aquí, mejor que cambiele la bazooka a la moto porque la moto hace una boboía. Sí, ahora le voy a poner gracias por la sugerencia. Viera que como yo bien oí la hora que pasó para arriba. Y dije, desde que a las 5 de la mañana hasta aquí, dice. ¿Desde qué hora hasta entonces? Yo oí el zumbio la moto como a las 9 de la noche ayer. Ayer a las 9 de la noche. Y otra moto, otra moto que zumbia así de duro como la de él, no hay aquí. Sí, eso sí tiene razón. Pero igual y que hablado y unas habladeras por allá. Ay, vivió con gran miedo, estaba ahí. Allá estaba, pero... Ey, ¿no vio a Menchito que se tiró algún tirito fuera? Ay, mecho. Esa vez y no juntos han dormido estos bichos. Usted ni sabe quién andaba... Pero no han dormido juntos. Mira, este Mencho andaba viendo a la Andrea. Ahí se le borró la sonrisa, ma. No, porque la Andrea no vive aquí, fíjense. No, bromas, Andrea. Ah, pero como Carmelo, es Carmelo así, eh. Ese Mencho. De verdad, ¿y por qué luego te la voy a defender a Andrea? No te preocupes. Ay. Y estos bichos aquí, ¿no? No, miren la cara de Carolina. Ah, sí. A otro amigo. No, somos amigos. 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 No. No, ni te me quedes viendo, biche. Por tu culpa estoy en esta situación. ¿Y para qué que me dices ahorita? Ah, por mi culpa me decía. Ah, entonces usted le dijo embarazada. Yo le dije embarazada con la Karen. O andar con la otra. Es que ustedes no saben. No, nosotros no sabemos. Por eso necesito darle límite. No sabemos bajar nada nosotros. Dame una explicación. ¿Les cuento a ustedes o no les cuento? Sí, les cuento. ¿Puedo confiar en ustedes? No, no, aquí están. Si no les quiere contar a ellos, aquí están los amigos suscriptores también que les puede contar. Es que mire, pues, la mera verdad es que yo ahorita me encuentro entre la espada y la pareja. Resulta que a la Olga la amo. No, no. ¿Entendido? Con Karen sí. La ama también. Mantenemos la relación. Pero ustedes no saben. No, así te déjenme hablar. Ustedes no saben por qué. El problema está que por si no sabían. Pero bueno, creo que vos ya sabías porque dijiste que también habías vivido por acá. Bueno, bueno, pero yo creo que esto se está poniendo como algo interesante Nos vemos al siguiente video, al próximo, al próximo